Música Bueno pues seguimos y vamos a seguir un poco con la voy a poner como chema que no sé dónde me da la luz vamos a seguir un poco con el congreso y con un apartado que nos gustó especialmente el año pasado cuando estuvimos en Málaga, que nos quedamos allí alucinando con los chicos y chicas del Código de San Javier y este año también hemos querido darle cabida a los chavales a los niños desde primaria más pequeños hasta los mayores de secundaria y hemos hecho este apartado que son experiencias musicales de proyectos muy interesantes que en este caso nosotros conocemos en Castilla y León así que vamos a tener me parece que está por ahí vamos a tener tres intervenciones vamos a empezar con con una pequeña muestra de lo que es el proyecto que muchos de las personas que formamos la organización de Valladolid formamos tenemos en nuestro día a día que es y musical que es un es el encuentro musical de centros educativos de Castilla y León después tendremos un proyecto que se llama Cicrechendo que está un poco llevado por el Auditorio Miguel de Líones de Valladolid y se hace en dos centros uno de primaria y uno de secundaria de la ciudad de Valladolid centros que están en digamos en barrios de la ciudad con gran cantidad de alumnado de minorías y veremos como la música ha sido un gran vehículo para para que esos chavales se enganche y terminaremos con una experiencia coral de un instituto de Valladolid que es el coro o sea el IE escondesa es un coro que ya lleva funcionando muchos años en Valladolid de chavales que lo hacen súper bien y para que veamos que la música coral también tiene cabida en la educación secundaria ¿vale? pues os dejamos con todo ello veremos algunos vídeos que nos van a ir contando un poco de qué va cada proyecto para que veamos una pincelada muy pequeña de cada uno de ellos ¿vale? que lo disfrutéis gracias a profesores a los chavales a empresas a entidades y yo creo que todos están trabajando por defender la educación musical es un poco este espíritu ubuntu del que se ha próximamente el soy voz que somos porque para que un proyecto de esta envergadura se haga adelante es fundamental la colaboración cooperación la generosidad y el apoyo de todos estos todos estos agentes pensamos que podíamos hacer un proyecto en común juntos y un proyecto que que diera a conocer que la música en el aula se puede trabajar desde de otra forma y un actor puede estar viendo un aula pensamos que esa música hay que sacar mejor hay que enseñarse a los demás la ilusión que ellos tienen saber que participan en un proyecto que es más grande que el aula que abana otros colegios que si ellos no consiguen hacer su parte bien tienen su parte de responsabilidad para que todo el final salga bien el poder creativo que tienen los niños que con pocas herramientas y ligeras instrucciones tienen una capacidad impresionante increíble de crear y de convertirse de repente en artistas en el momento que tú les planteas un reto y ellos son capaces de juntarse de sacar ritmos de inventar letras de inventar tonografías entonces ¿qué hay mejor que aprender de esta manera viviendo la música en primera persona? Trabajamos de una forma más cercana les conocemos mejor conocemos sus fortalezas sus debilidades sus miedos necesidades también es interactuar entre ellos porque verdaderamente en este proyecto han trabajado en equipo se han ayudado unos a otros se han conocido mejor incluso se evalúan a sí mismos más imaginando imaginando imagino que que algún día la música tenga el lugar que se entrece en la educación que se han ayudado en la educación de la educación de la educación ¡Gracias! 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 Me levanto en la mañana, despierta mi hermana, me pongo la ropa, me lavo la cara, desayuno una soltada, con leche condensada, la bombilla es prisa, me vuelvo en el pico. ¡Gracias! Llevo protacoles, me voy a dar jugadores, llevo en el transporte, con mi propio coche, me encuentro a mis amigos y le doy los buenos días, cuando me veo a mi profesor le doy un arretote. ¡Gracias! 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 me toca en el foco, la suma y la lección de a pensar otro foco, me toca inglés y a usted, si le gusta el derecho sacar un pie. Me pone lición y moda mogollón, en el corazón nos gusta un montón, estudiamos el paisaje, en los ríos y montaña, estamos en lo que haremos, damos un capaña. En el centro de finales, el antiguo y el antiguo, son muy importantes, aprendemos muy unidos, seremos al, y vamos a quitar, dibujar, idear, nos vamos a imaginar. Todas las instancias, vamos a calentar, nos toca entrenar, para el bebo fumar, llegó la hora de mucinar, nos toca mucinar, ¡Nuevas campeones, vamos a crear! ¡Nuevas campeones, vamos a trabajar! ¡Gracias! 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 ¡Adiós, chicas, que lo habéis hecho muy bien, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cuándo vamos a preparar todo eso? Y de pronto, empiezan los ensayos, primero, en la clase de música y luego a todas horas. Llega el día y cogemos el bus, que no se deminen los instrumentos, se va a olvidar la autorización. Ya tengo ahora que suceder. Llegamos por la mañana para convivir con los guampis, con nuestras camisetas. ¡Uf! Tiene que haber más de un millón de personas. Actividad, unidad por mañana y unidad. Estamos regresos porque se acerca el momento de la actuación. ¡Ay mamá! ¡Que no me acuerdo! ¿Habéis cogido las telas? ¡Vamos a ello! ¡Que nos va a salir fenomenal! Así es mi vida, así es mi música. Así es mi vida, así es mi música. ¡Ay! ¡Que nos vamos a preparar! ¡Ay! ¡Que no! ¡Que pasen los ingredientes! ¡Que pasen los ingredientes! ¡Si amamos de espagueti y veníamos de la Italia! ¡Y yo soy la cebolla para hacer la buena salsa! ¡Canahorias y tomates que también aquí en el clan! ¡No olvidéis carne picada! ¡Ay qué bueno que va a estar! ¡Y ya estamos preparados! ¡Canahorias y tomates que también aquí en el clan! ¡No olvidéis que también aquí en el clan! Si cantas el botinán, nada puede salir mal, alegría de contar y disfruta mucho más. Tacatuela con el agua tengo que ponerla bien, he hecho ya los espaguetis porque se hace nacido. Tacatuela con el agua tengo que ponerla bien, he hecho ya los espaguetis porque se hace nacido. Mamma mía, mamma mía, hoy vamos a botinán, espagueti bolognesta desde Italia, bienvenido. Si cantas el botinán, nada puede salir mal, alegría de contar y disfruta mucho más. Hay que esperar un ratito hasta que quede mal, hay que esperar un ratito hasta que quede mal. He hecho un ratito hasta que quede mal, he hecho un ratito hasta que quede mal. Mamma mía, mamma mía, hoy vamos a botinán, espagueti bolognesta desde Italia, bienvenido. Si cantas el botinán, nada puede salir mal, alegría de contar y disfruta mucho más. Tengo a poco la cruzada que si no se pegarán, los espagueti bolognesta desde Italia, bienvenido. Tengo a poco la cruzada que si no se pegarán, los espagueti bolognesta desde Italia, bienvenido. Si cantas el botinán, nada puede salir mal, alegría de contar y disfruta mucho más. ¿Y la salsa? ¡Salsa! Tengo a poco la cruzada que si no se pegarán, los espagueti bolognesta desde Italia, bienvenido. Tengo a poco la cruzada que si no se pegarán, los espagueti bolognesta desde Italia, bienvenido. Tengo a poco la cruzada que si no se pegarán, los espagueti bolognesta desde Italia, bienvenido. La música está servida, que aproveche y disfruta sabor. Gracias. 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 ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Eh! 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 En el circo de las emociones nosotros somos todos jugadores, en el circo de las emociones nosotros los dos trabajadores unidos seremos fuertes, juntos tenemos un solo ser. En el circo de las emociones nosotros somos trabajadores, en el circo de las emociones nosotros los dos trabajadores unidos seremos fuertes, juntos tenemos un solo ser. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cocinar, espagueti y oro, espagueti y a la bienita! ¡Sin canasta cocinar, nada puede salir más! ¡Alta, alza! 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 ¡Alza! ¡Alta, alza! ¡Alta, alza! ¡Alza! 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 ¡Alta, alza! ¡Alta, alza! ¡Alza! ¡Alta, alza! 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 ¡Alza! ¡Gracias! ¡Gracias!